Bueno y a pocas horas de que un juez otorgara la libertad condicional al artista urbano Roche RD luego de estar preso durante tres meses acusado de agresión sexual contra una menor ya tiene varias fiestas programadas. Conectamos con nuestra compañera Maylen Reyes quien se encuentra en las inmediaciones de una de las discotecas donde se presentará el exponente urbano. Adelante Maylen, buenas noches. Buenas noches. Después, el juez del cuarto juzgado de atención permanente de Santo Domingo Este, Marlon Espinosa otorgó la libertad condicional al exponente urbano Roche RD. En la discoteca que está a mis espaldas será el primer evento según una publicación en su cuenta de Twitter pero hasta el momento no se tiene fecha de la fiesta. Más temprano, la barra de la defensa del exponente urbano señaló que estaban dadas en las condiciones para variar la medida, la cual es de presentación periódica, impedimento de salida y un pago de dos millones de pesos mediante compañía aseguradora. El día de hoy todavía Fiscalía no había presentado actos compulsivos. Como no había presentado actos compulsivos y la misma resolución de la medida recogía lo que hizo fue funcionar la medida de corrupción a petición de parte conjuntamente con la oficiosa. La alegría de familiares no se hizo esperar tras el tribunal variar la medida. ¡Me pare, está libre! Cientos de fanáticos de Roche se concentraron en las inmediaciones de la Fiscalía para celebrar su libertad. ¡Feliz Roche! ¡Feliz Roche! ¡Feliz Roche! Con una halló hombres donde guarda prisión. Con esta información retorno al set de noticias.